A raíz de numerosos informes de horribles violaciones sucedidas en diferentes lugares del mundo en las últimas semanas, la gente se ha indignado justificadamente y ha pedido justicia para las víctimas y la adopción de medidas para prevenir agresiones sexuales. El principal argumento de aquellos que están en favor de la pena de muerte es que se disuade que se cometan violaciones, aunque en la práctica no hay evidencia de que la pena de muerte disuada de cometer crímenes más que otras formas de castigo. Los datos demuestran que la certeza de recibir una pena más que su severidad disuade de cometer el delito. En la mayoría de los países de todo el mundo el problema clave es que para empezar las víctimas de violaciones no tienen acceso a la justicia, ya sea por estigma, miedo a las represalias, estereotipos de género arraigados y desequilibrios de poder, falta de entrenamiento de policías y jueces, por leyes que conscientes no excusan ciertos tipos de violencia sexual o por la falta de protección para las víctimas. De hecho, la pena de muerte discrimina de forma sistemática y desproporcionada a las personas pobres y más marginadas, además de resultar a menudo en violaciones adicionales de los derechos humanos. Insto a los Estados a adoptar un enfoque centrado en la víctima para combatir el flagelo de la violación y otros tipos de violencia sexual. Es fundamental que las mujeres sean participantes activas en el diseño de las medidas para prevenir y combatir estos delitos y que los funcionarios de orden público, policías y judiciales reciban la formación pertinente para poder ocuparse de estos casos. Por muy tentador que pueda resultar imponer penas draconianas para aquellos que llevan a cabo estas acciones tan monstruosas, no podemos permitirnos cometer violaciones de derechos humanos adicionales.